bueno dale like a mis vídeos suscríbete a mi canal rodrigo tengo una conexión rara especial con mi ex y eso que terminamos hace mucho tiempo más o menos eso me dice la persona o sea terminaron en buenos términos o quizá el caso de otras personas que han terminado muy mal pero ha pasado tiempo y han recompuesto una amistad entonces la persona dice estoy amiga de mi ex pero siento una conexión en la mirada en las palabras en lo que dice uno en lo que dice el otro qué es lo que sucede sucede que todavía hay un deseo un anhelo de conectar con esa persona en otro nivel y que por supuesto que una amistad o un diálogo de vez en cuando no te va a alcanzar porque inconscientemente tú estás deseando mucho más ese anhelo busca sexo pasión una relación que la persona te vuelva a valorar como mujer o que la persona te vuelva a valorar como hombre y de hecho lo que los unió en el pasado no significa que haya desaparecido completamente entonces tú te vuelves a ver con un ex con el que terminaste bien o mal después de mucho tiempo y puede ser que haya sincronía puede ser que haya atracción porque hay un deseo hay un anhelo dentro tuyo que quizá quedado bloqueado todo el tiempo de la crisis que pudo haber durado un año dos años pero también tú vuelves a estar frente a la persona que te conoce que tú conoces por algo se eligieron en su momento entonces puede ser que se dé que sintonicen los dos empiecen a sintonizar las miradas empiecen a sintonizar en lo que lo que dice él te parece todo correcto te parece perfecto lo empezás a idealizar los dos sin querer empiezan a coquetear empieza a generarse una química que está conectada al de al anhelo de estar con esa persona la química del cuerpo se mueve en esa sintonía entonces tú te empiezas a sentir rara o raro o extraño empiezas a sentir mariposa en el estómago y qué está pasando y probablemente que estás mezclando las cosas que estás confundiendo las cosas y que te estás dejando guiar por los síntomas de estar frente a esa persona que fue muy importante en tu vida entonces tu cuerpo físico todavía reacciona a la presencia física de ese hombre entonces tu cuerpo físico segrega hormonas que tienen que ver con el deseo con la sexualidad a veces con la lubricación sexual porque estar frente a tal persona te puede excitar y eso es una cosa natural que puede ocurrir en hombres o mujeres entonces es la química del cuerpo es también volver a conectar a ver los ojos de la persona esos ojos que tú has amado por años entonces todo eso va a remover tu energía tu cuerpo físico la química de tu cuerpo físico el aspecto psicológico las emociones pero el problema es entender dónde uno está parado si tú dices terminamos en buenos términos en malos términos lo que sea yo hice un proceso de sanación entiendo que quiero para mi vida quiero este camino quiero esto para mi vida atraer otra persona con otra vibración empoderarme estar mejor abrir la puerta a la prosperidad todo lo que tú quieras entonces hay que entender que hay puertas que no hay que volver a abrir si uno quiere abrir las puertas del bienestar de la prosperidad de la sanación que es la puerta de los ex en este caso porque si algo terminó terminó te está confundiendo tu cuerpo físico la química las hormonas de tu cuerpo las emociones que pueden surgir porque está frente a una persona que fue importante en tu vida entonces eso tiende a confundirnos por eso si usted durante este tiempo hizo un proceso de sanación de empoderamiento sabe que esta relación no le va a aportar nada y empieza a entender que lo que usted está experimentando son energías es la química del cuerpo en la sintonía de la mirada como les pasó mucho tiempo atrás pero no hay que confundir las cosas por eso todo empieza en uno y termina en uno que quiere uno por supuesto estoy hablando de los casos donde el ex no va a volver de una manera consciente porque de pronto esta situación genera que los dos se dejan llevar terminan en la cama y 34 días después la persona dice no sé para qué hice lo que hice me siento culpable me apresuré a proponerte una relación me equivoqué no sé qué quiero y la otra persona termina decepcionada y los dos terminan decepcionados porque porque las personas son muy emocionales se dejan llevar mucho por la química del cuerpo y las emociones y no reflexionan y tres días después una semana después viene el arrepentimiento se hacen daño de nuevo se separan y entonces en vez de sostener una relación saludable de amistad lo que han provocado es una ruptura más y quizá esa ruptura sirve para entender que hay que estar lejos de una persona que nos provoca estas reacciones en el cuerpo físico porque estar al lado de la persona del cuerpo físico que no ha generado tanto amor en el pasado tanto deseo tanto anhelo va a afectar nuestra energía va a afectar nuestra química por eso es muy importante entender quiénes somos y hacia dónde vamos no enseguida porque conectamos y siento una conexión otra vez especial como hace años atrás enseguida creer que hay que empezar una relación y los planes que venimos haciendo y el trabajo que venimos haciendo de sanación durante uno dos tres años lo dejamos atrás y no prestamos atención hace muchos años yo ayudé a una persona en un retorno de pareja con su ex mujer de cinco años que se había ido entonces pasó esto mismo las personas se encontraron se confundieron se se dejaron llevar por la química por el deseo por lo sexual por la sincronía de las miradas porque los dos coincidían porque los dos rememoraban el pasado y se ponían contentos porque ninguno de los dos era feliz en el momento presente al mes tronó la relación porque porque no se sostenía en un amor real en el tiempo presente no había cambios madurativos no había evolución había dos personas que estaban insatisfechas infelices que se reencuentran de cinco años después de cinco años y como nada bueno les ocurre en el momento presente de pronto volver a conectar con una persona que despierta deseos anhelos mueve energías mueve la química del cuerpo les hace creer que el destino lo puso frente a frente para una relación de amor que va a durar toda la vida después de cinco años que pasó al mes mes y medio se destruyeron se destruyeron y este hombre con el que yo trabajé tuvo que trabajar un año para salir de esto un año tuvo para salir de esto entonces cinco años de separado que no hizo el proceso de sanación volvió la ex volvió él a la vida de la ex no duraron nada más que un mes porque se dejaron llevar entonces inmediatamente creen que esa conexión es especial son llamas gemelas es amor y después un año más de sanación seis años hasta entender esta persona no es para mí y cuando lo entendió volvió a recaer cinco años después entonces no hay que cuando decimos esa conexión especial con mi ex no hay que engañarse ni confundirse con la química con las emociones que te surgen de estar frente a la persona que tú has deseado anhelado y amado en el pasado no idealizar ver las cosas como son alguien te hace bien te hace bien alguien no te hace bien por más que haya química sea tu alma gemela o sea lo que sea lejos lejos si mueve tu energía y tus emociones lejos porque te vas a confundir vas a tomar decisiones que te van a herir y va a herir a la otra persona sin querer esta es una respuesta y está dada con la intención de que verdaderamente te abra la mente a ti amiga mexicana que te van a herir